Diputado, si Mario Delgado avala esto, entonces, ¿no sería un traidor a la democracia como muchos lo sugieren? No, no, yo creo que se les pasa la mano. A ver, si Mario Delgado decide regresar, a ver, haga lo que haga, le van a caer a palos. Si Mario Delgado regresa a las quintetas, pues se le va a venir el mundo encima de la prensa, críticas internas por el procesamiento, porque también hay diputados del movimiento que deben pensar que ya los parimos y ahora hay que crearlos, ¿no? No es una decisión sencilla la que tiene en su mano, porque sí, a ver, no es un daño irremediable, no es que le entregas a la derecha a estos cuatro consejeros, tendríamos que hacer una cirugía mayor para sacarlo medianamente, decente, las cuatro consejerías, no es que le está dando a Ugalde y a Calderón y a esa gente las posiciones, no, no, no es así. Yo creo que confío en los, porque la Cámara de Diputados designó a tres de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación, y yo creo que confío en que lo iban a hacer de manera responsable. Mira, tan fuimos ingenuos y la ingenuidad cambia de nombre. Ackerman nunca nos llamó para decirnos, oigan, van mal las cosas, porque todo iba muy bien y nunca nos habló y nos dijo, oigan, pues ya se torció, están haciendo las cosas incorrectas, me salí de la votación, nada. Nosotros nos enteramos el día que entregaron las cuartetas, quintetas, mientras Excelsior publicaba los nombres, nosotros todavía no los teníamos. Ese día, Ackerman, que yo pensé que iba a presentar las quintetas, porque él presidía el comité, dio a conocer que era un desastre, que se había hecho muy mal la última parte, e inclusive tuvo que hacer una segunda intervención, pues fue transmitida en vivo por el canal del Congreso, tuvo que hacer una segunda intervención para aclarar que era falso que esas quintetas se habían hecho de consenso y de mayoría, que él no había votado ni una sola de las quintetas. O sea, tuvo que llegar a ese nivel de precisión. Nosotros no lo sabíamos, nos enteramos ahí, nos tomó por sorpresa. Quizás nosotros mismos no reaccionamos con la fuerza suficiente por la sorpresa, porque no le dimos todavía dimensión. Pudimos haber pensado que Ackerman estaba inconforme, pero que como quiera el trabajo se había realizado en esencia bien, con las críticas que él hacía, dio cuatro o cinco nombres puntuales, donde inclusive yo en un caso no compartía la crítica de Carla Humphrey, pero al final resultó que es un cuestionamiento a toda la parte final del procedimiento, y que tiene razón, y que tiene razón, y que lo que procedería sería regresar las quintetas, pero hay, seguramente viste ayer, una periodista de Excelsior, que es amiga, por cierto, en la parte personal hay simpatía, en la parte política, pues tenemos diferencia, Ivonne Melgar, que decía, primero ella y Universal, pues vieron venir el tema y dijeron, pues todo parece indicar que van para atrás las quintetas, pero les han de ver jalado la rienda, y después empezaron a manejar la especie de que si nosotros regresamos las quintetas, entonces la corte el jueves hacía un sorteo y por tombo la decidía a los integrantes, a las cuatro consejeras y consejeros que hay que sustituir. Yo creo que esa interpretación jurídica no es correcta, pero habrá quien diga que sí, y es parte de la presión que Mario Delgado tiene en la decisión, porque si fuera cierto, para decirlo, qué bueno que me permites hacer esta reflexión, si fuera cierto esta interpretación jurídica, pues sí sería un error regresar las quintetas, porque estaríamos en el peor de los mundos, serían con esos 20 y además que fuera el azar el que decidiera, y me parece que el daño menor sería que nosotros revisáramos escrupulosamente esos 20 nombres y sacáramos los mejores y en algún caso el menos malo o la menos mala. Sí me explico por qué, por lo tanto, no es una decisión tan clara, oscuro, bueno o malo, blanco o negro, la que tiene que tomar Mario Delgado. Para decirlo en otras palabras, no me gustaría estar en sus zapatos, aunque yo rechazaría las quintetas. Gracias, diputado.